Eh, Blanio, ¿está mi papá? Estoy hablando de Urbe. Él es guitarrista de The La Sape. Mucho gusto, bienvenido a Medellín, pastor, ojalá se llamaña. Él también trabaja conmigo en el periódico, él hace el diseño gráfico. El periódico es increíble, el periódico es grande, sabes, tiene mucho contenido. Excelente. Bueno, un saludo a The La Sape. Dilo. Hola, The La Sape. Hola. Hola, Urbe. Hola, Alexis. Hola, Urbe. Hola, Urbe. Hey, Urbe, bienvenido a Medellín, ojalá se llamaña en parcero. Eso. Se van a bañar. Sí, se van a bañar. Nos vamos a bañar. Si no es que ya nos se bañaron. Yo me bañé. Hey, vení. Hey, desde ayer. Cultura ni arte ni cultura. Hay algún movimiento antitaurino, parcero, y si estamos saliendo adelante con esta vuelta, parcero. En Venezuela también hay. Acá no, adelante. Voy a agarrar un pelo afuera. Un placer, muchachos.